¿Se van a venir? ¿No se vienen? No hay vida, no hay vida Me quedé, me quedé Carlos, todos van elegidos en su base Ese fue solo en derecha No se separen, me lo llevo con el humo ya Me lo llevo con el humo, tranquilo Voy, voy Me lo llevo a Mike Mike Acá se mueren, acá se mueren A ver, a ver No, se fue hijo de puta Ya no, no se me ganó el último punto, muy buena No, eso está emocionante Voy, ataco ¿No sabes? ¡The Venus es la mejor! ¡Venga, I'm a Sin Master from life! ¡Because this is a... ¡Competitor! ¡Cabe manio! ¡No descone, all kinds! ¡No se pasa a nadie, God! ¡No se pasa a nadie, God! ¡Mierda! Tranquilo, tranquilo ¡Adiós, buenas tardes! ¿Qué es eso ahora? Este Kroff dale Oh no carajo Que valentía del señor Kroff No, mi respeto